Quiero saber si sientes el mismo deseo Ahorremos lo de conocernos No lo dejemos pa' luego Aligeremos el proceso Tú me traes mal pa' que negarlo Tu sensualidad ya me convenció Si el momento quiere recordarlo Ay no me pongas pero no, 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 no Evitar tus labios quiero un beso Pero que sea despacio Aligeremos el proceso Dime si te muerto el puño Queremos entretenernos Subo tu cuerpo Júramelo, me darás todo Uh, como lo haré, será tu modo Ella sabe lo que pasa es que no se pregunta lo que se ve Ella es una diola y donde tú la ves Qué rico se mueves Baby, mola, lo, me gusta tu flow Trépate encima, la noche tenga ahí pero tú dale slow Y báilame lento, mami, yeah Que ella yo te quiero sentir Eh, una como tú Que me haga el amor Que me haga sumar, que me haga gritar tu re satisfacción Ella misma es la que saque el rol y prende Lo única que a mí me juega con la mente Quiero hacértelo Y mientras tirarte billetes Tienes así el inrego De tomar champaña por trato Bien, disfrutemos que solo sabemos Ay, no me pongas pero no, 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 no Evitar tus labios quiero un beso Pero que sea despacio Aligeremos el proceso Dime si te muerdo el cuyo Oh, 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 yeah Queremos entretenernos Subir tu cuerpo Uh, júramelo Me darás todo Ella es sabia Sabe que lo nuestro fue una noche nada más Ni mi nombre se amólica o en preguntar Se le hace muy fácil calentar Me Ni la fama ni el dinero la llama Es esta pasada y que es algo pasajera Sentimientos de esos ya no le quedan Baila pa' mantenerlo de ella Yeah, 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 yeah Sube, 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 va, va, va Cash, 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 cash Sube, 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 va, va Ay, no me pongas pero no, 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 no Evitar tus labios quiero un beso Pero que sea despacio Oh, 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 oh Aligeremos el proceso Dime si te muerto el cuello Oh, 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 yeah Queremos entretenernos Subir tu cuerpo Uh, júramelo Me darás todo Oh, 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 oh Aligriamos el proceso Dile si te muerto Pues yo no, no, no Tienes los secretos No, solo aquí No, solo aquí Ya eres todo Don leyenda Chandel What? Tiny Young boy You're a candy Ustedes suenan abrazados Nosotros andamos Update Escuchaste bien Ok Escuchaste